¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento, es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Es todo silencio La última mirada hacia atrás Saber el camino Y así nada más Y así nada más Y así nada más Solo un momento La última mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí 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 Vas a estar allí